Ok, buenas noches a todos, estamos en el último día del año de 2011 y estamos aquí en el restaurante de Amadeo. Amadeo, por favor, un saludo para toda la comunidad. Saludos a todos mis amigos de San Cogreño y a mis amigos de esta noche. Que pasen un feliz año. Gracias, Amadeo. Como se pueden dar cuenta, estamos en el Balompié Café. Deseen cuenta el gran ambiente que estamos viviendo. Aquí están todos los personajes de la comunidad. Aquí hay personas, aquí está, miren que está aquí. Tremenda persona, mi brother. La señora Amadeo nos va a dar un saludo para toda la comunidad, por favor. Señora Amadeo, por favor. Gracias. Gracias, feliz año nuevo a todos. Gracias, muy amable. Un saludo para todos los amigos. Aquí estamos con los amigos. Bueno, estamos saludando a todos a través de la internet. Por favor, a todos los salporeños y amigos de San Francisco. Un saludo para todos los metapanecos. Calera, tejoradón. ¿Usted es santaneca? Calera. Oh my God. Qué gusto, qué gusto, tremendo. Aquí está el niño de Amadeo, miren qué niño más lindo. Hola, decí hola a la cámara. Hola. Aquí está Joaquín, ensambo. Aquí está María, la cubana. Oye, chica, ¿cómo estás? Oh my God. Hola, ¿cómo estás, hermano? Manolito, un saludo para toda la gente en El Salvador y en Honduras también. Claro que sí. El país de los sueños para toda nuestra gente bella allá en Centroamérica. Directamente aquí en el balón. ¿Qué? En vivo y a todo color con toda la banda más rara. De San Francisco. Para el mundo. Ok, un saludo. Bato loco de Yucatán. Mi amor a mí. Que viva Yucatán, que viva Yucatán. ¡Bolero! ¿Cómo llama el chipote? Eso es del Real Madrid, queda en la cara. Eso es del Real Madrid, un saludo al mundo. Mira el público, te va a gritar. ¡Bolero! ¡Fíolación! Anita, venga, venga. Venga, venga, venga. Estamos haciendo... Muchas gracias, Anita, por este año. Quique. Quique es el gran chef de Don Balón Café. De... Uy, chica. De Balón Pie. Muchas gracias por todo tu servicio. Muchas gracias. Ya sabes, aquí estamos para servir. Un saludo para todos los sopareños en el mundo. Claro que sí. Aquí estamos listos para seguir trabajando el siguiente año igual y más duro. Gracias. Ok, Anita. Un saludo para todos tus amigos, tus familiares, tu esposo. Un saludo para todos, señor Samboreño. Gracias, Anita. Ok, y aquí de Yucatán. Un saludo para toda tu gente, para todos los sopareños, para todos los mexicanos. Y este 31 de diciembre que te agarró trabajando, gracias a Dios. ¿No quieres dar unas palabras? Está feliz de estar aquí con nosotros, samboreños, perdón. Guillermo. Guillermo, Guillermo. Un saludo, por favor, para todos los amigos. Gracias. Un saludo. Feliz año. 7-7-7. Y vos, bendito Nicoya. Viva el Barça. Ok, viva el Barça. Aquí viene Anita. ¿Y esos tamales para quién son? ¿Para quién se dan mal? Ah, para Don Amadeo. Bueno, muchachos. ¿Qué es el 31 de diciembre? Ok, ¿tú también eres Barça? A seguir cosechando triunfo, Quique. Sí, ahorita bien. Qué bárbaro. ¿Sabes cuál es mi nombre, verdad, bendito? Sí. 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 Bueno, se pueden dar cuenta. Este es el ambiente. Aquí tenemos comida, tenemos bebida, tenemos bebida gratis. Pregúntale. ¿Cómo sale? Esto es tremendo. Tenemos aquí a los amigos, aquí un poco más oscuro. Dome bebida. ¿Quieres que me la saquen? No se apurcaron. Salud. Salud. No te puedo darme gran piqueza, escúpido. Ok, buenas noches. Ok, buenas noches todos. Ok, el saludo de los... Salud. 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 Disculpe. Los compras. Linda gente de todo Centroamérica no había terminado mi video. Porque nuestro camarógrafo anda bien ocupado. Pero quiero decirles a todos ustedes allá en el terruño de América, el Salvador, que los amamos, los extrañamos y los queremos mucho. También a mis compatriotas hondureños, a mi madre, a mi familia, a la paz del sur. Gracias, Manolito. Un saludo a todos los Estados Unidos, a todas las madres de nosotros, los ausentes aquí en Estados Unidos. Feliz Navidad y un propio año nuevo. Y feliz año nuevo. Gracias, Manolito. Muchas gracias. Ustedes resumen verdadero de lo que... Ey, bendito, por favor, no sea vulgar. Estamos en cámara. Estamos en cámara, coño. Por favor, por favor. Digamos este momento solemne, es el final de año. Sí, claro que falta poquito para... Ok. Ok, ahí hay uno que otro vulgar. Ahí hay uno que otro vulgar, pero bien, ellos nos cuentan, cuentan la mayoría. Adiós. 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 Adiós.